15 años valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la fe sostendemos nuestro invito al glorioso cuento salve el pueblo que intrépide y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas esclavo rompió ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente es de fin si en su pecho la llama no crece que temblor el oísmo viril mas si ella la endomita y grava siempre al viva la frente alzará que si fuere mil veces esclava otras santas ser libres lo habrá y